En la robótica, la física del movimiento de los robots es muy importante, por lo que mucho del dinero del financiamiento va a parar en esa investigación. Haciendo buen uso de esto, el Kubli es un cubo robótico que desafía a la gravedad, pudiendo saltar, moverse, rotar y balancearse de formas increíbles. No salimos del susto, ya que terminamos de leer los planes de DARPA para crear un Skynet y nos encontramos con otro de esos robots que nos hacen entrecerrar los ojos y pensar no sé si es magnífico o si debería correr por mi vida. Siguiendo con los trabajos que han hecho avanzar a la robótica en los últimos años, los investigadores del Instituto para Sistemas Dinámicos y Control con base en Suiza han creado un robot cubo que tiene más movilidad que muchos humanos que conozco. En forma de un cubo un poco más grande que tu mano, el Kubli puede moverse, rotar, balancearse y saltar. El Kubli, cuyo nombre viene del cubo Cub en inglés y Lee referente a algo pequeño, tiene unas dimensiones de 15x15x15 cm. Y utilizando ruedas de reacción montadas sobre las caras del cubo, que a la vez son imaginarias para que podamos ver el mecanismo interior en acción, puede realizar movimientos como saltar, moverse, balancearse y rotar a velocidades angulares para luego frenar bruscamente. Gracias a uno de los rotores que lo componen, se detienen bruscamente y el cubo realiza un salto gracias al uso de la fuerza centrífuga. El Kubli desafía la gravedad para que pueda balancearse de diversas formas conservando el impulso, por lo que se pueden realizar caídas controladas para el que el robot cubo se quede sobre la cara deseada. Con un optimismo desbordante, los investigadores suizos dijeron que esta tecnología podría ayudar en la exploración planetaria a distancia. Con un optimismo desbordante, los investigadores suizos dijeron que esta tecnología podría ayudar en la exploración planetaria a distancia.